El que nace desgraciado dice el tema, medio de la suerte padece La suerte no es para todos sino para quien lo merece Cuando dentro son todo el mundo se admiró, otros propiezan y ya incómodo me admiro yo Vamos a cantar todo Voy a cantar una copla para que la cante cualquiera Voy a cantar una copla para que la cante cualquiera Que le sirva de recuerdo el día que yo me muera Parala yo si Dios quiere, si no me puedo ahí volver A ver si corre las aguas, como no las sabían correr Que lindo Yo soy de Norte, de Salta, Chaco, adentro soy nacido Entre granados y pistoles, quebrachos y duras niñas Soy como el palo santo, algún cardón florecido Soy como los pájaros que en el monte tengo mi vida Soy como el zorro de la noche, pego y grito donde quiera Soy como planta y chamar para prenderme la tierra Yo soy como las charatas que cantan de madrugada Yo canto cuando me invitan, cuando tengo mi guitarra Sorta, School de Una Ynán Soy como las chacare las que crean Yo no puedo irnos y pueden explorar Cengen un árbol la familia Nació Nen deptha con tala Esta chacharera para el Pío Pala Viene amaneciendo, ya cantando callos Cruzando los montes, el ronco al pinto mayor Cuando por la tarde Viene amaneciendo, ya cantando la boca Calla en la bacana Y ahora que está viejo, le cantan los sueños Sueños y recuerdos del monque chequeño Desde el norte yo he venido, aquí estoy para cantar Vengo de un pueblo tan lindo, que se llama Tartagal Yo vengo de aquel topado, cerca de la frontera Donde se bailan las huecas, amalando y chacarera Se escucha un bombo de pleno, allá en el Chaco Sandello Seguro que hay violineadas, y que canta algún chacello Vengo muy lejos del cuento, yo te me pongo a pensar Y me acuerdo de mi pago, de mi lindo Tartagal Más, 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 más Cuando canto chacarera siempre vuelve de recordar A mi Felipe Romero, al tiempo del carnaval Muy alegre y zapateando la vida, sabio pasar Con su flaja y su plantita, nadie lo podía igualar Más, 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 más Más, 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 más Más, 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 más 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 ¡Vamos en medio el beso! Chajarela, Chajayas, el telón de Sanneño El violín del pajarito hace tiempo fue tu dueño Te cantaba el muestreo, te lloraba la caja Sos el grito del cielo, son dormido desde el alba En la fiesta chaqueña mis abuelos te han visto El remate entre los dedos y algo viejo violinisto Donde hablaban los pies, soledad y misterio Andaron toda la isla chajarela del chajeño Si en las callas vayas sueltan un día a día Se vuelve con la mansión tocando el violín Su violín y el hechizo, no fue soñador Por tanto te agarró y un viejo visto Samba y chajarela, pide el banderín Con la reula y verón que empieza aquí Si en las callas vayas sueltan un guerrín Se vuelve con la mansión tocando el violín Canta una chajarela del carnaval Libra la pachama para el carnaval Porque no la mansión tocando el violín Canta una chajarela del carnaval Canta una chajarela del carnaval Como canta el río por recantar la mar Pero una luz y otra chajarela del carnaval Si en las callas vayas sueltan un guerrín Se vuelve con la mansión tocando el violín Canta una chajarela del carnaval